La gente ha ido construyendo unos tres pisos, los alfila, y ahí hace una diferencia para vivir. La realidad es que hay que construir acá. Cristina es sinvergüenza, Cristina. No policen a ningún gobierno ni por qué este lugar. No resulta extraño que en este año de macrismo no quedá nunca se organizaba. Ella no dice nada, ¿viste? Macrismo, por eso. La villa que permitió Cristina hace seis años de mandato. Acá yo le pregunto, ¿machismo? Porque había puesto machismo, después corrige macrismo. Es un barrio. Activo, locales, organizado. Acá la gente está a prejuicio de que nadie trabaja, acá está todo el mundo trabajando. El que no está acá está trabajando afuera. Es un juicio que tenga muchos problemas. En el momento de irte a la producción. La villa trompeza existe de... Ah, macrismo, cierto. Lo loco es que muchos culpan al cinearismo. Y esto pertenece a la ciudad. A Cristina ver las villas y la gente pobre le encanta. ¿Qué tiene que ver? Es bien río. Los comentarios son terribles. Parece interesante hacer un perisco porque es un lugar en el que la gente no se anima a venir. Y bueno, es eso. Parece que la integración es lo que va a permitir que aumente la seguridad. Acá se venden cosas, colchones. ¿Cuántos años tiene la villa? El macrismo está en la ciudad. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué son estas cositas? Son remedios refrescantes. ¿Son remedios? Sí. Ah, mira, remedios para quemales. Bueno, estos frescos son para saborezar el teléfono para guayas. Ah, gracias. Bueno, gracias, Ale. La gente que piensa que la economía es el macrismo. Nada, nada, papi. Otro dice que estamos pobres. Otro dice, ¿es peligroso por la noche? Y dice, ¿y cuánto está la zona? Si es peligroso por la noche y, qué sé yo, todo Buenos Aires tiene sus zonas peligrosas por la noche. No creo que este sea el menos peligroso de los lugares. Pero bueno, aquí están. Ah, solo te quedan amparados. Está mejor ahora que hace ocho meses atrás. Trata de organizarse. Si están mejor que hace ocho meses atrás. No sé, lo que yo estoy viendo es que hay obras. Se está haciendo obra acá. Se está avanzando con un proyecto concreto. Vamos a ver si se termina. No va a estar nada mal. Porque la idea es sacar las cloacas al... Disponerlo acá, que funcionen efectivamente. Lo que van a hacer ahora. Mejorar el pendido eléctrico. No lo sabes. Sacar los cables, llevarlos por abajo. No sé, claro que no sea. También las cosas no están listas. Uno confía en las buenas intenciones. Después hay que terminarlas. Confía en las buenas intenciones. Son planes de integración, así se llaman. Después les voy a dar más detalles por notas escritas. Sí, mira. A ver, ¿qué compraste? Compré. Cinco pomelos. Dos kilos y medio pomelos. Sí. Un poco de frutillas. Me voy a gustar frutillas. Sí. Increíbles. Están buenas. Están buenas. Vale. Mirá. Mandarina. Un kilo de mandarina. Espectacular. Las mejores mandarina que he visto en tu vida. Sí. Y esas manzanas que eran divinas. Sí. Están buenas. Buenísimo. ¿Cuánto me costó todo esto? No, no tengo idea. 120 más. 120. Muy barato. Están vendiendo hasta 6, 7 pesos locos menos individualmente. Claro. Son muy baratos. 120 pagó. Ahí me dice. Bueno, hasta luego.